2,157-872. El primer paso será escribir este problema de resta verticalmente y alinear los valores posicionales. Entonces tenemos 2,157-872. Y ahora restaremos, trabajando de derecha a izquierda. Comenzando con los Valor posicional, las decenas, los cientos y luego los miles. Entonces, primero tenemos 7-2 que serían 5, pero observe en el valor posicional de decenas que tenemos 5-7. No podemos quitarle 7 de 5, así que tenemos que pedir prestado a cientos. Entonces, si tomamos prestado uno de los cientos, tendremos un cero en la columna de los cientos. Y como 100 es igual a 10, decenas, agregamos 10 a la columna de decenas. Entonces ahora tenemos 15 en la columna de las decenas, 15-7 es igual a 8. Ahora mirando la columna de cientos, tenemos cero menos 8. Ahora, dado que 8 es en realidad el último dígito que restaremos, podríamos pensar en esto como 20-8, que es igual a 12. Pero sigamos adelante y seamos coherentes. Sigamos adelante y tome prestado uno de los miles, esto cambiará esto a 1, y luego sumaremos 10 a los cientos, por lo que sería un 10. 10-8 es igual a 2, y aún tenemos 1 en el valor posicional de miles. Entonces la diferencia es 1,285.